¿Perú con chances de clasificar al Mundial Qatar 2022? La FIFA cita al jugador Bayrón Castillo a declarar por reclamo de los chilenos. ¿Parece que renace el sueño chileno que también beneficiaría a Perú? El Tribunal de Segunda Instancia de FIFA cita inmediatamente al jugador ecuatoriano que, según la Federación de Fútbol de Chile, acusan ser colombiano. Cuando todo indicaba que el caso sobre Bayrón Castillo estaba cerrado, una decisión de FIFA ha vuelto a encender las alarmas en torno al reclamo de Chile por la supuesta nacionalidad colombiana del seleccionado ecuatoriano. Sucede que, el Tribunal de Segunda Instancia decidió citar al futbolista a Suiza y tendría que presentarse con sus abogados. El diario sureño La Tercera de Chile informó que el máximo ente del fútbol, FIFA, ha decidido pedir la declaración inmediata del jugador de León de México, la cual debería realizarse en Zurich este 15 de septiembre, fecha en la que está programada la audiencia de apelación. Hace algunos meses, la FIFA decidió, en primera instancia, desestimar el reclamo de la Federación de Fútbol Chileno, que señalaba que Bayrón Castillo había nacido en Colombia por lo que sus convocatorias en la selección ecuatoriana debía invalidarse y así retirarle el cupo al Mundial por mala inscripción. Cabe recordar que la Federación Peruana de Fútbol se sumó al reclamo de Chile y así tentar un cupo al Mundial de Qatar pese a su eliminación en el repechaje contra la selección de Australia en la tanda de penales. El abogado que defiende la causa chilena había estado pidiendo, pero no se había concretado. Me preocupa mucho que la FIFA no lo haya llamado para una audiencia que sea de manera virtual para escucharlo. Él tiene que hablar. Nosotros seguimos con la esperanza de que tenemos que denunciar cuando encontramos algo irregular. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Si la Cámara de Apelaciones desestima, iremos al TAS. Haremos todo el proceso. ¿Crees que el reclamo de Chile procederá y así también beneficiará nuestra selección peruana e ir al Mundial de Qatar? Te leemos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.